Fuerte el aplauso para Perú. Tú y tú debes de aprender, tú y tú debes de aprender. Y es así, ofrende que sí, cada cual quiere subir. Yo nací conmigo, bim, bim, y tengo vivo un mojo que se sepa. Yo nací conmigo, bim, bim, y tengo vivo un mojo que se sepa. Yo nací conmigo, bim, bim, y tengo vivo un mojo que se sepa. Yo nací conmigo, bim, bim, y tengo vivo un mojo que se sepa. Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bong-bong Oye, tengo mi bim-bim-bim, también tengo mi bong-bong Vengo haciendo mi bim-bim y tengo mi bong-bong Y vancito goza la lumba cuando recicla el tambor Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bong-bong Este es mi viva, pa' mañana, Panamá y Nueva York Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bong-bong Bim-bim-bim-bim-bim, bim-bim-bim-bim-bong Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bong-bong Que se sepa bim-bim y tengo mi bong-bong Yo nací con mi bim-bim, yo nací con mi bong-bong Que se sepa bim-bim y tengo mi bong-bong Y vancito goza la lumba cuando recicla el tambor Yo nací con mi bim-bim-bim y tengo mi bong-bong Icen colombi, bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-Bim-bim-bim-bim-bim-bong Para mi amigo, porque se sepa a mi fin Y tengo vivo a compadre 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 Y tú vamos a morir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!